¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al ProGol, bienvenidos a su canal del Don Que les den la muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido Y mi pronóstico para el concurso 691 de ProGol media semana Ok, bueno vamos a empezar con los resultados del concurso 690 Hubo 14 felices ganadores, a todos ellos felicidades, ¿verdad? Que lograron un premio, fue recompensado su esfuerzo Y en lo personal nada más logré 6 aciertos Ni modo, suerte para la próxima, espero que usted le ha sido mejor que a mí Como decimos borrón y cuenta nueva Y vamos a ver cómo nos va en este nuevo concurso Ok, bueno empezamos con los partidos del casillero 1 Esperando los equipos que van a pasar a la semifinal El 4 contra el 1 y en el casillero 2 aparece el equipo 3 contra el 2 Bueno, hasta el momento estos son los resultados Donde Chivas le ganó a Toluca 1-0 de local y Pachuca y América empataron Y en el otro, en los otros partidos el Cruz Azul le ganó de visita 2-0 al Pumas Y Monterrey le ganó de visita al Tigres Bueno, estos son los partidos de ida Y a los de vuelta van a jugar el próximo sábado América recibiendo al Pachuca y el Toluca a las Chivas Aquí se va a saber qué equipos pasan a la siguiente ronda Y el domingo Cruz Azul Pumas a las 20 horas y Monterrey al Tigres Lo recibe Ya de ahí sabremos quién son los equipos que pasarán en la semifinal Y por el momento en estos casilleros 1 y 2 voy a aplicar triple Ok, pero por fijo me voy por local, casillero 1 y casillero 2 local Ok, muy bien, seguimos con los partidos En el casillero 3 está el encuentro de la Real Sociedad contra el Valencia De la Liga en España, jornada 36 La Real Sociedad en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 1 y ha empatado 2 Valencia ha perdido 3 y ha ganado 2 La Real Sociedad como local ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1 Valencia como visita ha perdido 3 y ha ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, la Real Sociedad ha ganado en una ocasión Una vez ganó Valencia y 3 veces empataron Partidos totales, 12 victorias para la Real Sociedad Han empatado en 7 ocasiones y 8 victorias para Valencia Hasta el momento la Real Sociedad se encuentra en la posición 6 con 54 puntos Valencia en la posición 8 con 47 puntos Las votaciones del encuentro hasta el momento La Real Sociedad lleva a la delantera con un 65% Los movimientos del local 1-57, empate 3-80, visita 6 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro del Brickton contra el Chelsea Partido pendiente de la jornada 34 de la Premier League en Inglaterra Brickton en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1 Chelsea ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 2 Brickton como local ha ganado 3 y ha perdido 2 Chelsea como visita ha empatado 3 y ha perdido 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, Chelsea ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces ganó Brickton Partidos totales, 3 victorias para el Brickton Han empatado en 5 ocasiones, 9 victorias para el Chelsea Hasta el momento el Chelsea se encuentra en la posición 7 con 54 puntos Brickton en la posición 11 con 47 puntos Las votaciones del encuentro, el Chelsea lleva a la delantera con un 74% Los movimientos del local 3, empate 3-80, visita 2-15 En este encuentro mi pronóstico es local o visita Seguimos con el encuentro del Manchester United contra el Newcastle También partido pendiente de la jornada 34 Manchester en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ha empatado 3 y ha ganado 1 Newcastle ha ganado 4 y ha perdido 1 Manchester como local ha empatado 2 y ha ganado 3 Newcastle como visita ha ganado 2 y ha perdido 3 Sus últimos 5 enfrentamientos, Newcastle ha ganado en 3 ocasiones Una vez ganó el Manchester y un empate Partidos totales, 15 victorias para el Manchester, han empatado en 6 ocasiones 7 victorias para el Newcastle Newcastle se encuentra hasta el momento en la posición 6 con 56 puntos Manchester United en la posición 8 con 54 puntos Las votaciones del encuentro, Manchester United lleva a la delantera con un 55% Los movimientos del local 2-45, empate 4, visita 2-45 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro del Niza contra el PSG de la Liga 1 en Francia Jornada 32 Niza en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y ha empatado 2 PSG ha perdido 2, ha empatado 1 y ha ganado 2 Niza como local ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1 Y el PSG como visita ha perdido 1 y ha ganado 4 Sus últimos 5 enfrentamientos, PSG ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces Niza Partidos totales, 4 victorias para el Niza, han empatado en 6 ocasiones, 19 victorias para el PSG Hasta el momento el PSG lleva a la delantera con... Perdón, PSG se encuentra en la posición 1 con 70 puntos Niza en la posición 5 con 54 puntos Las votaciones del encuentro PSG lleva a la delantera con un 79% Los memes son local 2-90, empate 3-75 Visita 2-20 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro del Rames contra el Marsella De la Liga 1 en Francia, jornada 32 Rames en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y ha perdido 3 Marsella ha perdido 1, ha empatado 3 y ha ganado 1 Rames como local ha perdido 2, ha empatado 2 y ha ganado 1 Marsella como visita ha perdido 4 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Marsella ha ganado en 4 ocasiones y una vez se empataron Partidos totales, 4 victorias para el Rames Han empatado en 6 ocasiones, 9 victorias para Marsella Marsella se encuentra hasta el momento en la posición 9 con 44 puntos Rames en la posición 10 con 41 puntos Las votaciones del encuentro, Marsella lleva a la delantera con un 72% Y los muebles son local 2-62, empate 3-50, visita 2-45 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con el partido de Atalanta contra Juventus Partido correspondiente a la final de la Copa en Italia Van a jugar en un estadio neutral Atalanta en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha empatado 1 Juventus ha empatado 4 y ha perdido 1 Atalanta como local ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1 Juventus como visita ha empatado 3 y ha perdido 2 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 4 ocasiones y una vez ganó Juventus Partidos totales, 3 victorias para Atalanta Han empatado en 11 ocasiones, 19 victorias para el Juventus Y este es el esquema de la eliminatoria para que vean a qué equipos dejaron en el camino para llegar a la gran final Y en su liga, la Serie A en Italia, los dos están en esta liga Atalanta se encuentra en la posición 5 con 18 victorias, 6 empates, 10 derrotas Juventus en la posición 4 con 18 victorias, 2 empates, 5 derrotas Las votaciones del encuentro, Juventus lleva la delantera con un 66% Los movimientos son local 3, empate 3, 10 visita 2, 45 En este encuentro mi pronóstico es local o empate Seguimos con el encuentro de Alianza Lima del Perú contra el Colo Colo de Chile Partido correspondiente a la Copa Libertadores Fase de grupos Alianza Lima en sus últimos 5 partidos Empatado 2, ganado 2 y perdido 1 Colo Colo ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2 Alianza Lima como local, empatado 2 y ganado 3 Colo Colo como visita, empatado 2, ganado 1 y perdido 2 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones y 2 veces ganó Colo Colo Y en su grupo, Colo Colo se encuentra en la posición 3 con 4 puntos Alianza Lima en la posición 4 con 3 puntos Y en su liga, Alianza Lima en Perú se encuentra en la posición 4 con 9 victorias 0 empate, 5 derrotas Colo Colo en su liga en Chile se encuentra en la posición 7 con 5 victorias, 2 empates, 4 derrotas Las votaciones del encuentro, Alianza Lima lleva la delantera con un 67% Los movimientos son local 2, 89 Empate 3, 18, empate y visita 2, 54 En este encuentro, mi periódico es visita o empate Y a continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla Lo rojo es la segunda opción Y en azul la tercera opción Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final Y el equipo que va a ganar Para que tomen sus propias conclusiones Que esta información sea la base para llenar de sus quinielas Ok, bueno pues muchas gracias por ver mi video Y esperarse hasta el final Y recordarles que en cuanto ProGol suba a los momios de la quiniela Haremos el análisis Y ya aparece entonces Ya sabremos que equipos Pasan a la semifinal De la liguilla de fútbol mexicano Y la quiniela cierra Sus ventas para el próximo Martes 14 de mayo Hasta las 21 horas 9 de la noche Ok, muy bien Pues nos vemos, que nos vaya bien a todos Mucha suerte, hasta adiós, la próxima Ma'am